Inesperada condena judicial a Kiko Matamoros tras ser expulsado de Supervivientes 2022 deja helado a Telecinco, última hora, bueno, ya sabéis que ayer finalmente Kiko Matamoros terminó su aventura por Honduras en Supervivientes 2022, un concurso que ha estado lleno de luces y sombras, precisamente porque ya sabéis que Kiko Matamoros es un animal televisivo pero en el ámbito de Supervivientes y con las pruebas pues no ha tenido demasiada suerte precisamente por todos los achaques de salud que tiene y por la propia edad pero deciros que es cierto que ayer dio un comunicado bastante emotivo tanto a Marta como a su familia y que es cierto que se ha abierto en canal en este concurso yo creo que es un justo finalista, ha llegado casi a los últimos días de concurso precisamente ha sido también el concursante más salvado de toda la edición con lo que yo creo que la gente, el público lo quiere y eso es evidente pero atentos porque va a tener serios problemas a la Vuelta de España porque ha vuelto a aparecer en la lista de Moroso a Hacienda una vez más, un año más ya sabéis que en el 2020, en el 2021 aparecía pues han actualizado la lista de Moroso del año 2022 y ha aumentado su deuda con Hacienda, debe más de 700.000 euros pero esto no es todo porque atentos parece ser que va a tener que desembolsar una ingente cantidad de dinero cuando regrese a España si no quiere ser condenado porque ha ganado en torno a 300.000 euros en lo que tiene ser el concursante mejor pagado de toda la edición que se va a llevar incluso más dinero que el ganador ya sabéis que el premio de supervivientes son 200.000 euros y bueno, Kiko Matamoros ha aspirado a mucho más incluso se bajó el caché para no coincidir con su ex mujer, Makoke y ahora pues tendrá que pagar al fisco una cantidad de dinero bastante grande porque bueno, con lo que ha ganado tiene para quitarse la mitad de la deuda me parece que Kiko Matamoros lo hará, él dijo que quería saldar sus deudas con Hacienda esperemos que lo haga porque para ganar de 28.000 a 25.000 euros mensuales en supervivientes parece ser que ha ganado en torno a 300.000 euros ya sabéis que el concurso comenzó a finales de abril, estamos a 4 de julio si calculamos, pues bueno, falta poco para los 300.000 euros no sé qué os parece la noticia, desde luego que Hacienda está detrás de él lleva mucho tiempo, de hecho la lista de famosos va aumentando pero Kiko Matamoros siempre aparece en la lista entonces es algo que para él es bastante inmoral el deber a Hacienda entonces habría decidido saldar su deuda ya os digo que esto será cuando regrese de Honduras y al parecer su máxima para participar en el concurso aparte de curarse de sus adiciones era saldar todas las deudas que tenía pendientes con Hacienda no sé qué os parece la noticia pero bueno, esto sumado a que va a regresar a Sálvame para dar caña, creo que bueno si paga y al final pues seguimos viendo al Matamoros de siempre creo que será una buena opción sin duda alguna se está llevando multitud de críticas por el tema de Hacienda pero bueno, en general el concurso de Matamoros creo que para la edad que tiene y como se han dado las... bueno como han transcurrido los acontecimientos no está mal vamos a dejarlo ahí como siempre abrimos debate en comentarios suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!